El municipio de Quito ejecuta y apoya en los controles epidemiológicos para evitar la propagación del virus COVID-19. El aeropuerto internacional Mariscal Sucre y los mercados de la ciudad son los puntos con controles más estrictos. Los protocolos de prevención frente a una posible propagación del COVID-19 en nuestro país continúan. Como parte de las acciones ejecutadas por el Ministerio de Salud Pública, el municipio de Quito apoya en el fortalecimiento del control epidemiológico. Hasta que exista una disposición diferente nosotros vamos a estar aquí 24-7. En el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito chequean y registran a todos los pasajeros que llegan a la capital. Con termómetros digitales móviles para detectar casos sospechosos y activar protocolos de atención epidemiológica. Las autoridades aseguran que son estrictos en la verificación de la sintomatología. El estrés por el viaje, el cambio de uso horario, esto genera también alteraciones en el estado fisiológico. El momento que llega el paciente, nosotros le tenemos en observación un momento y nuevamente volvemos a tomar la temperatura. Y la gente aplaude la gestión. Me parecen excelentes. Incluso yo pasé ya la primera y después a la segunda vuelta me volvieron a tomar la temperatura. Uno está con miedo, ¿no? O sea, hay gente que estornuda y sí tenemos ese miedo. La prevención también se ha extendido a los 56 mercados de la ciudad. Si bien aún no se presentan casos en Quito, el municipio busca preparar a la ciudadanía a través de buenas medidas de higiene, manipulación de alimentos y de aseo personal. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.